¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fan de lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y por y a tu oreja Yo también Le ofrecí un amor a los romeulietas Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbaba Dos mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las abajas mojas Habla ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Que ya fue mi amor a los romeulietas Que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las abajas mojas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la vi Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la vi